Adentro ¿Y qué voy a hacer sin tu amor? Arañando a mi soledad Que en silencios me llamaba Y ahora se ha puesto a llorar Por culpa de tus miradas Ya no se quieren callar ¿Y qué voy a hacer con tu amor? Allá lejos donde estás vos ¿Qué hago con mi amor en pago? ¿Y qué hago con mi canción? Se la canto a mis vecinos Pa' que se enoje con vos ¿Y quién me manda a hacer zambitas Para un amor que es solo un dolor? Si lo he visto un par de veces Y ya no he vuelto canción ¿Cómo será si es que lo beso Lo vuelvo a mi universo? ¿Cómo se enamora uno, no? ¿Eh? Segundito ¿Cómo se enamora uno, no? ¿Qué hago con mi amor? Hoy me encontrás, se va a aflojar mi guitarra, mis ojos se han de matar, si vuelvo a verte enviar estos, voy a cantar soledad. Si me encontrás, vos también vas a sentir un comezón, en el pecho y mi mirada, quizás sea tu canción. Si me caso de esperarte, voy a ir a buscarte yo. ¿Y quién me manda hacer zapitas para un amor que es solo un dolor? Si lo he visto un dolor de veces, y ya lo he vuelto a una canción, ¿cómo será si es que lo beso? Lo vuelvo mi universo.